Hey, muy buenas a todos chavales, soy JorgeGamer57 en mi nuevo, o sea, mi nuevo, en mi primer vídeo que voy a subir a Youtube si veo que os gusta mucho y tal y que lo apoyáis, si llego a tener suscriptores, pues empezaré a subir más no sabéis el lío que me está costando esto, y he hecho como 5 pruebas o así del vídeo, vale, pero yo creo que ese va a ser el definitivo bueno, a ver cómo sale, aunque ya lo estamos haciendo técnicamente, si queréis que suba más juegos, me lo ponéis en los comentarios todos, menos minecraft, vale, porque me voy a esperar a ver si me compro un nuevo PC, vale, porque si no, y si no, pues no pasa nada vale, a ver, por aquí a la izquierda, vamos me he equivocado, pues eso, espero que se me venga bien, y no me reventéis a dislikes, por favor, soy nuevo en Youtube no, no quiero de repente ver que llevo más de mil dislikes, porque soy nuevo, entonces, bueno bueno, ya vamos por la segunda vuelta, y a ver qué hay aquí, vamos súper alejados, eh mucho, vale, no me he comido ese criado, eh, hablando de, de eso, que ha suena bastante mal eh, como se llama, eh, no voy a decir palabrotas, por si tenéis una Smart TV, como yo, vale, eh eh, y ponéis Youtube en la Smart TV, tranquilos, que si me veis no voy a decir palabrotas si conocéis a Vegetta777, eh, buah, si no lo conocéis, os lo recomiendo, porque yo hace poco lo veía pues voy a ser como él, me ha inspirado él, de hecho pues voy a ser como él, no voy a decir ni una sola palabrota, porque eh, a mí me fastidia que Youtubers buenos como Rubius puedan, puedan decir palabrotas o sea, digan palabrotas, porque la pongo en la TV y no puedo porque dicen palabrotas o sea, no me gusta, no me gusta, así que, bueno, venga, vamos a ganar, eh, solo voy a hacer esta carrera, vale, bueno, espero que os haya gustado, solo he hecho esta carrera, porque tengo una cosa que...